Buenas compañeros, hoy os quiero enseñar una caja, una torre de PC, una torre gaming. El precio que oscila más o menos es entre 70 y 80 euros, depende en qué página vayáis y dónde vayáis a mirarla. La he llegado a ver lo más barato 69 con algo y os pondré algún enlace si veo que, no sé si a nosotros ya nos queda en esto o no. Y os lo voy a enseñar, a mí personalmente, estéticamente me gusta mucho y voy a pasar a enseñarla. Vamos a ver, con cuidado. Le damos aquí un cortecito. Vale, perfecto. Es una torre grande, es bastante aparatosa. La gente que no tenga mucho sitio, pues, vamos a ver. Aquí la tenemos, la caja la dejamos aquí aparte. Esto lo dejamos por aquí. Esto lo dejamos por aquí. Y ahora pasaremos a verla. Vale, perfecto. Mira, pues aquí tenemos la caja. En este caso es negra, creo que hay negra, blanca. Esto de aquí es cristal, toda la parte de esta. Entonces, se ve, en el momento que se quite el plástico, se ve perfectamente todo lo que tenemos dentro. Arriba viene para poner alguna líquida, un radiador de una líquida o ventiladores. Y en este caso, sabéis que siempre digo que a mí me gusta mucho que haya rejilla aquí. Es cierto, sigo pensando lo mismo, pero en este caso viene en este lateral de aquí. O sea, los tres ventiladores se pondrían aquí. Y por aquí cogería el aire, entraría el aire. Lo suyo, en este caso, yo personalmente estas cajas es para poner una líquida aquí. Sabéis que yo soy mucho más de disipador por aire, pero en este caso creo que poner aquí un radiador con una líquida. Y aquí unos tres ventiladores para que vaya pasando aire y aquí refrigere. En un principio viene la parte de arriba. Ahora pasaré a coger el móvil y os enseñaré todas las conexiones que tiene y todo lo que tiene esta caja Mars Gaming. Bueno, como podemos ver, es una caja bastante amplia. Lleva aquí USB 2.0, USB 2.0, USB 3.0, botón de reset, botón de encendido. Y aquí lleva el botón de los LEDs, lleva para conexión jack, para auricular y para micrófono. Y aquí, pues, podemos ver todas las conexiones para la placa, para la fuente de alimentación y para los PCI, para sacar gráfica y para poner otro ventilador. En esta parte de aquí, este es el frontal. Y luego haremos un short cuando tengamos montado con esta caja algún equipo, haremos un short para que lo veáis. Pero en un principio es una caja que a mí personalmente es espaciosa y, bueno, le faltan poner ventiladores. Seguramente, he estado viendo que seguramente que he llegado a ver varios precios porque hay unos que ya vienen con unos ventiladores y otros no. En este caso, esta viene sin ventiladores. Habría que añadirle al menos tres ventiladores en la parte de aquí, un ventilador en la parte de aquí y luego, claro, una líquida o un disipador. Depende qué componentes utilicemos y lo suyo es, como siempre, los de aquí, los de adelante. Pondríamos tres que entren aire fresco y aquí que saque aire y, en un principio, arriba lo que es el radiador de la líquida si pusiéramos y, si no, pues, sacando aire. Aquí, en la parte de atrás, en la parte viene para organizar los cables, fuente de alimentación, como os comentaba, aquí lleva todo el cableado. Y en estas cajas, en estas torres, sí que es bastante importante organizar bien los cables en la parte de atrás, embridarlos bien, esconderlos bien, porque todo lo que tengamos es muy visible. Entonces, pues, queda muy feo tener demasiados cables. Hay alguno, por ejemplo, el de la gráfica, que no queda más remedio que sacarlo cuando pongamos la fuente de alimentación, pero todo lo que podamos tener escondidito y bien organizado, mucho mejor para que se vea mucho más bonita. Porque si algo tiene esta caja es que se ve todo lo de dentro, entonces, cuanto más organizadito y más ordenado y más escondidos los cables, mucho mejor. Y aquí vemos, le hemos quitado el cristal del lateral y queda este cristal de aquí y, como veis, bastante espaciosa. Podemos poner incluso un disipador por aire, si lo pusiéramos por aire, bastante grande, porque hay espacio, hay bastante espacio. Y, en un principio, pues, esto es lo que es la torre, aquí pondríamos los 2,5 si tuviéramos. Y, en un principio, esto es la caja. Me gustaría que comentarais qué os parece, si os gusta o no os gusta. Ya os digo, yo, personalmente, pondría aquí tres ventiladores entrando aire, uno sacando aire y, si en caso de líquida, pondría una líquida al radiador aquí arriba y, si no, pues, un disipador por aire. Comentar qué os parece y nos vemos en el próximo vídeo.